Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la mala poquito a poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pescamos Se motiva la nena de París Con un flow safari El bebé se contenta cuando llama Becky G Tenemos todo el drip, drip Todo el cuchichis Te tengo empapado como Lela Guayna, bichis Vestidito corto, sin nada de bajo Eh, pa' esto es que trabajo Tenemos el honey, expensive, caro Yo estoy con la mía y el reto pa'l carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Yo sí también, pero no se puede Conmigo bendecido, esto no sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos